Hola, mi nombre es Jesús de Frutos y soy el creador del método Metaspejo Audiovisual. Hoy quiero hablaros de Iris Damián. Acabo de probar su masaje con registros acásicos y otras técnicas que os invito a que podáis experimentar en vuestro propio cuerpo. A mi me ha ayudado para liberar emociones y platones mentales que tenía ya de hace tiempo, unos pozos que pensaba que ya estaban liberados y sin embargo ha sido como esa vuelta de tuerca que me faltaba para tener una vida más plena y más feliz. Así que os invito a que probéis esta técnica y os pongáis en contacto con Iris Damián. Muchas gracias.